Hola, bienvenidos a Siempre Fashion con Bea, el espacio en el que tenemos la respuesta a tus preguntas de moda y estilo de la manera más fácil y práctica posible. ¿Eso qué quiere decir? Que las prendas y atuendos que te vamos a sugerir aquí las vas a encontrar en casa, en el catálogo, en las vitrinas, en tu almacén de confianza, de la manera más fácil posible vas a encontrar aquí la respuesta a tus inquietudes. La pregunta de hoy es de Isabel Medina, estoy embarazada, mayor de 30 años, atuendos para lucir con zapatos cómodos y bajitos. Pues querida Isabel, la respuesta va a ser más sencilla de lo que te imaginas, porque vamos a pensar en muchas piezas que tú tengas en tu ropero y las puedas usar durante tu estado de buena esperanza. Y segundo, vamos a pensar también en piezas que vas a usar durante el embarazo, pero que van a ser útiles después de, para que no sean prendas que solo se usen durante nueve meses y ya. Entonces, los jeggings, es decir, esos leggings que parecen unos jeans, son muy funcionales para esta situación. Las vas a usar con tenis, con esos botines que te gustan, botines de tacón cuadrado bajito, van a funcionar perfectamente. Con una camiseta básica, pero que tenga buena elongación, buen elastano en su composición textil, para que vaya creciendo, entre comillas, con tu barriguita y lo puedas combinar muy bien con un kimono, con una prenda más amplia. Incluso puedes mirar en tu ropero qué vestidos tienes, que tengan botonadura adelante y tú los puedas usar como un cardigan, como un sobrepuesto con los leggings y con la camiseta básica. También para combinar con esos tenis y con esos botines para que estés cómoda durante tu embarazo, te voy a sugerir muchos mini vestidos. Te dan un aire deportivo, fresco, casual y digamos que de alguna manera aligeran la actitud durante tu embarazo. Y en los mini vestidos puedes buscar los estampados, que sean más cercanos a tu estilo. Si te gusta el animal prince, el estampado animal de leopardo, de cebra, si te gustan los estampados más alegres como los florales o si vas a aceptar la tendencia del momento de los estampados en tonos pastel. Entonces repasando, los leggings o jeggings, los kimonos, las camisetas básicas, los mini vestidos, puedes tener incluso algunas piezas masculinas. Yo te invito a que te acerques al closet de tu esposo o de tu novio y escojas algunas camisas de él que se van a convertir en la tercera pieza de tus atuendos. Un pantalón, una camiseta y encima esa camisa de él puede ser la leñadora, una camisa de cuadros, la camisa de denim o qué tal una camisa blanca anudada justo debajo de tu pancita. Y en materia de tendencias, querida Isabel, te puedo asegurar que te vas a ver en apuros para escoger tus zapatillas deportivas favoritas. Desde hace cinco años viene con nosotros la tendencia deportivo chic. Entonces en el mercado encontramos muchas posibilidades. Los de hoy son los tenis chunky de suela sobredimensionada o si se quiere ugly shoes, también se les puede decir zapatos feos porque esa suela sobredimensionada es una cuestión estética que inmediatamente nos sobresalta un poquito. Pues vas a usarlos con maxi vestidos, con maxi faldas y con camisetas y yo te aseguro que te vas a ver muy bien vestida. Más allá de la edad o de tu estado, la idea es que cultives también tu estilo durante los nueve meses del embarazo. Y hay una propuesta Isabel que a mí me gusta mucho hacerles a las mujeres que están embarazadas y es que pueden comprar prendas de una talla más y luego la van a adaptar cuando termine el tiempo del embarazo, la pueden adaptar con cinturones, la pueden usar como prendas sobredimensionadas y van a lograr efectos muy interesantes. Porque aquí la propuesta en Siempre Fashion con BA es optimizar el ropero, no comprar piezas para unos pocos usos. Querida Isabel, felicidades por tu estado y recuerden que estar siempre fashion es optimizar todas las prendas que tenemos en el ropero y no guardar prendas por si acaso. Hasta pronto.